El sindicato de la Corte Suprema de Justicia de la Policía Nacional Civil protestaron para denunciar malos tratos y cobros indebidos contra los agentes de la Unidad de Protección a personalidades importantes, PPI, que recientemente se integraron a la Corte. Graves violaciones a los derechos laborales. Funcionarios que están a cargo de la seguridad de la Corte, como el mayor Galo César Ramírez, que es el director de seguridad de la Corte, ha actuado de manera corrupta, de manera arbitraria, con el personal que ha recién ingresado a formar parte del PPI, cobrándoles 110 dólares por una caja de tiros de 9 milímetros, cuando estas cuestan alrededor en el mercado común, alrededor de 35 o 38 dólares. No sabemos para qué les están cobrando estos insumos y, aparte de eso, les quitan también munición, les están cobrando otros insumos, cuando todavía no han devengado ni el primer salario. Los protestantes mencionaron que ya han presentado denuncias formales ante el presidente de la Corte Suprema, pero que hasta la fecha no han obtenido una respuesta. Aparte del robo que le hacen con ese cobrín debido, les quitan un tiro a cada caja de munición de parte de estas autoridades. Pero aquí hay algo más grave. Nosotros hemos denunciado ante las autoridades de la Corte Suprema de Justicia este tipo de arbitrariedades. Y hemos visto que a partir de que el mes de septiembre que nosotros denunciamos, no ha habido ninguna resolución a favor de los compañeros PPI. Aparte de eso, a diario los están humillando, los están acosando laboralmente, hay humillaciones, hay intimidación hacia los trabajadores. Y la Casa de la Justicia no puede permitir que hayan graves violaciones a los derechos humanos y laborales. El presidente del órgano judicial, con el hecho de no resolver este tipo de denuncias, está callando. Está otorgando que los mandos medios de la Corte Suprema de Justicia, en materia de seguridad, abusen de los compañeros. Agregaron que estas violaciones se han realizado contra los nuevos agentes supernumerarios, que han sido asignados a la Corte Suprema de Justicia. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. A más represión, a más lucha.